Hola, esta es la casa de Pau. ¡Iba aquí! Dejalo en tu mensaje. Te recuerdo en mis sueños Es ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mí Y no puedo creer Que el secreto que inventamos Te recuerdo en mí Te amo mucho, mucho, mucho ¿Qué? No, corto bols Azurín, las bolsas que resisten todo Hasta las idas y vueltas de dos tortolitos enamorados